Al celebrarse hoy el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, dedicamos el programa a analizar la importancia que tienen las mujeres en la economía del país. Nos acompañan María Eugenia Mayorga, vicepresidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua, y Elizabeth Campos, gerente de Finanzas y Administración de FDL. Muchas gracias María Eugenia, muchas gracias Elizabeth por estar con nosotros. Muchísimas gracias Carlos por darnos este espacio y poder contar un poco ya del impacto y de la importancia que es empoderar, capacitar y dar este rol a las mujeres, mujeres empresarias, mujeres nicaragüenses que somos madres, hijas, todo al final. Hay dos aspectos en la vida de las mujeres, nosotros vamos a analizar hoy uno, el otro es la principal denuncia que se hizo hoy en la marcha de las mujeres, que es la violencia contra las mujeres, la impunidad, el maltrato, la desigualdad. Nosotros vamos a hablar del ámbito económico. María Eugenia, hay estudios que dicen que en el caso de Nicaragua, el trabajo de la mujer representa más o menos el 40% del Producto Interno Bruto. Pero la pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en la inclusión de las mujeres para que ustedes puedan acceder a cargos directivos, administrativos, de importancia en la toma de decisiones en el sector privado? Mira, esto ha sido un trabajo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Un trabajo desde no solo promover o crear los espacios, no solo hacer un 50-50, sino también es capacitar, empoderar y hacer una mujer líder que se crea y que vaya a hablar y a dar su opinión en una mesa que al final está liderada de hombres. Como te comentaba, de las grandes empresas no llegamos ni siquiera al 1% en manos de mujeres. ¿Te referís a nivel mundial? A nivel no, a nivel de Nicaragua. Sí, a nivel Cosep y Funides hace, el año pasado sacó un estudio en donde, hace, el año pasado sacó un estudio en donde la MIPIM en manos de mujeres era un 34%, luego la pequeña empresa y la mediana empresa, la mediana empresa llegaba a un 12% y la gran empresa no llegamos ni siquiera al 1%. Eso quiere decir que tenemos un gran reto, un desafío a que todas estas mujeres se capaciten, se lideren, pero vamos avanzando. Hoy casualmente venía de una conferencia con Amcham, la REN y Funides, junto con el Cosep, en donde pasamos de tener, a ver, 20 cámaras en el Cosep, donde 3 eran presidentas mujeres, ahora son 6. Entonces va avanzando, Amcham actualmente la presidenta es mujer, entonces creo yo que el empoderamiento de la mujer va avanzando, pero todo esto parte de la lucha en conjunto de hacer valer nuestros derechos, de empoderarnos y capacitarnos, que es fundamental. Elizabeth, un punto, ustedes trabajan el tema de las finanzas y han apoyado, apoyan a pequeños productores, medianos productores, pero la pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en Nicaragua en el tema de financiar a las mujeres, para que las mujeres puedan convertirse ellas mismas en productoras, dueñas de sus tierras y también comerciantes, pequeñas, medianas, empresarias? Bueno, como decía María Eugenia, esto es un reto, ¿verdad? Hemos trabajado, tenemos nosotros por ejemplo desde EFDL más de 25 años, digamos, trabajando cómo incluir a las mujeres en el sistema crediticio, y ha sido bien complicado porque la mujer cuando se va a buscar a quien financiar, es invisible para los oficiales, o era invisible para los oficiales de crédito, entonces tuvimos que innovar, que buscar cómo crear productos financieros donde tuvieran condiciones que les permitieran obtener un crédito. Por ejemplo, digamos, en el sector rural, las mujeres, su principal actividad está relacionada a la crianza, digamos, de gallinas, de cerdo, una que otra también vacas, entonces no tienen acceso a tierra, alguna de ellas, entonces nosotros creamos un programa en conjunto con NITLAPAN, que es el Instituto de Investigación de la Universidad Centroamericana, donde nosotros promovimos el acceso a tierra, o mejor dicho, la legalización de propiedades a nombre de mujeres, ya eso fue una de las cosas, o si estaba a nombre del varón, decirle o promover para que también incluyera dentro de la escritura a la mujer. En el caso de la cartera que ustedes manejan, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres? El 50% son mujeres, y además de eso, hemos roto esquemas, en el sentido de que nosotros, para que puedan acceder al crédito, le decimos, bueno, que no hayan garantías, porque el cerdo no es una garantía, la gallina no es una garantía real, entonces sí, sí ayuda, pero pues no es sólida, entonces ahí esa es una de las cosas, que no tengan garantía, entonces es un reto enorme, y tomarle en cuenta esas actividades que son invisibles, ya que pareciera que no generan ningún ingreso, pero realmente si se promueven como una actividad económica, ya a través de capacitación, a través de la asistencia técnica para el mejor manejo, ya, entonces logramos de que se vuelva una actividad económica productiva, ya. Bueno, es importante lo que dice Elizabeth, porque hay estudios de Naciones Unidas que muestran que, a pesar de que la mujer ha logrado más espacios dentro del mundo económico, dentro de la actividad económica, todavía no solo los puestos directivos no están en manos en su mayoría de mujeres, o al menos de forma igualitaria, sin embargo, cuando una mujer tiene trabajo, el beneficio de ese trabajo es mayor, o termina ayudando a 5, 6, 7 personas más que lo que haría un hombre. La brecha salarial, sin embargo, es de 30%. Esa mujer, aunque termina con su trabajo beneficiando a más gente, gana menos que un hombre. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué políticas se pueden adoptar para romper esa brecha? Mira, al final es un trabajo en conjunto. Casualmente, hoy nosotros desde REN acabamos de lanzar la campaña La Igualdad de Género es Asunto de Todos. Eso quiere decir que desde el sector público, sector privado, individuos nos tenemos que involucrar y ser parte del crecimiento y el desarrollo del empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, desde el sector público, cómo promover estas políticas públicas que diferencien la brecha de género. Eso es importante. Hace el año pasado, a mediados de año, nosotros hicimos un estudio con Funide sobre el uso de las exoneraciones. Entonces, uno de los datos que nos arrojaba, así básicos del estudio, es que las mujeres a la hora del uso de la tecnología les costaba un poco más. Y ahora todos los ingresos de los pagos de LINS, los pagos de la DGI son electrónicos. Entonces, le quitabas que la mujer disminuyó a la hora de usar las exoneraciones en cuanto entró el nuevo programa de digital. Es muy bueno. A mí me encanta, en lo personal, a mí me encanta poder meterme todo en la red porque lo manejo fácil. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas mujeres que lo dejaron de utilizar porque no fue una herramienta práctica? Entonces, desde el sector público, tiene que haber una diferenciación de género en las leyes. Desde el sector privado, nosotros estamos promoviendo como REN que haya más inclusión de la mujer, que hayan políticas, desde las diferentes cámaras, desde las diferentes gremialidades, que hayan políticas que promuevan que una mujer sea parte de la Junta Directiva. Que por lo menos haya un 30% en la Junta Directiva. Por ejemplo, en los estatutos de AMCHAM, ya los están continuando, los están trabajando, donde por lo menos un 30% tiene que haber una mujer. Y desde el individuo, tenemos que buscar nosotros como mujeres, mujeres empresarias, agremiarnos. Agremiarnos porque eso no abre puertas para capacitarnos. Nosotros como REN, el año pasado, capacitamos mil empresarias. Y la idea es que hay un crecimiento del 20% este año. Entonces, eso va a ayudar a que directamente haya un impacto en nuestra economía. En el caso de FDL, ¿cómo están los puestos directivos? Es decir, ¿ustedes han logrado ubicar, además de su caso, a otras mujeres en puestos importantes? Sí, claro que sí. Si te cuento, hace años, digamos, por ejemplo, a nivel de Junta Directiva, no había mujeres en FDL. Entonces, hubo un propósito de incluir mujeres. Hoy por hoy, el 38% son mujeres. A nivel de la alta gerencia, tenemos un 34% somos mujeres del Consejo de Dirección. Y si ya hablamos del nivel, digamos, de gerentes y jefatura, el 56% somos mujeres. Entonces, hemos tenido un avance significativo. Y algo que yo le mencionaba a Mario Eugenia, que es importantísimo, que este FDL, desde sus inicios, ha trabajado el enfoque de género, ¿ya? Y ha trabajado uno de los principios importantes de la equidad. Entonces, al hacer un análisis de la tabla salarial de FDL, nosotros vemos de que los salarios están, digamos, por cargo y no por sexo. O sea, hay una igualdad. Es decir, que si una mujer accede en FDL a un cargo directivo que dejó libre un hombre, por ejemplo, ese mismo salario lo hará. El mismo salario. ¿Por qué? Porque trabajamos con tablas salariales. Ya. Entonces, es independientemente del sexo. Esa podría ser una de las políticas que el sector privado en general podría implementar para romper ese 30% de la brecha salarial de FDL. Así es, sí. Efectivamente. Usted, si le comentaba que es un ejemplo, todo lo que me ha venido platicando de el avance y cómo empoderan y cómo desde su misma empresa y organización empoderan a la mujer. Que al final, si no lo haces desde vos como mujer empresaria, desde donde estás a tu alrededor, al final la lucha es más difícil. Y esto ha sido un proceso. Pues también, yo le comentaba, hay un programa de capacitación ya en FDL, donde se van, digamos, llenando brechas. Si alguien quiere asumir un cargo, independientemente de hombre o mujer, entonces se va capacitando y tenés la opción de optar a un nuevo cargo. ¿Ya? María Eugenia, en tu caso, ¿qué dificultades has enfrentado a lo largo de tu carrera para poder desarrollarte solo por el hecho de ser mujer? Fíjate que, mira, yo soy, aparte de ser vicepresidenta, de la red de mujeres empresarias, claramente soy empresaria, tengo mi negocio que se llama Antojito y Lones, comencé bien, chavala. ¿De rosquía? No, enchiladitas lonesas son. Sí, son enchiladitas, picos de la panadería Salamanca, galletas, son cuatro líneas de productos que están ahorita en los supermercados. Comencé a los 17 años a emprender. Entonces, era joven, mujer y me enfrentaba a un mundo de supermercados. Entonces, era impactante. Pero, ¿qué pasa? Llego a un punto donde me miraba limitada a crecer por acceso al crédito, por falta de conocimiento de los procesos para formalizar mi empresa. Realmente no estaba clara cómo era y por miedo. Entonces, decía yo, ajala, no, estoy mucha bala, este mundo es bien difícil, estoy rodeada de hombres porque trabajo con el distribuidor que es hombre. Llego a la colonia y el gerente es hombre. Entonces, llego hasta el supermercado y entonces, puro hombre. Y yo, me dio miedo. Pero después dije no. Mi mamá me impulsó mucho y me dijo, agremiate. Agremiate y ahí fue donde entré a la red de mujeres empresarias. Ahí me di cuenta que como mujer no estoy sola, que somos un grupo de mujeres. Ahorita somos más de 400 socias, donde estamos pasando por la misma situación, la misma limitante, pero en conjunto intercambiamos ideas, hacemos comercio, nos capacitamos y eso me ha ayudado a crecer y empoderarme. Hoy sigo siendo chavala, mi empresa va desarrollando y creo yo que al final, a ver, las limitantes es miedo y es que tenés que capacitarte y dejar de limitarte, tenés que romper esta barrera. Y al final, he tenido un montón de tropiezos, pero me han hecho desarrollarme, me han hecho crecer y al final es un trabajo en conjunto. Porque no solo estoy rodeada de mujeres, sino también estoy rodeada de mis hermanos, me apoyan siempre. Mi abuelo es un ejemplo de persona. Entonces, insisto, en la campaña que tenemos hoy como REN, la igualdad de género es asunto de todos. Elizabeth, en tu caso, al estar en un cargo directivo importante en la financiera, cuando hay las reuniones y están todos tus demás colegas, hombres y mujeres, ¿cómo se dan estas reuniones? ¿Cómo es la participación de las mujeres en estas reuniones? Es decir, ¿las decisiones que ustedes toman son igualmente escuchadas y respetadas como los hombres? Hoy por hoy sí, antes no. Sí, ha sido un proceso. Porque cuando nosotros antes, digamos que estábamos rodeadas, así como decir, de hombres, uno tenía que alzar más la voz. O sea, es una de las cosas que uno tiene que hacer para poder ser escuchada en una rueda de hombres. Hablar un poco más fuerte. Y otra cosa también es hacer cosas a veces que, como dice ella, que a uno le dan miedo. Pero tiene que enfrentarla. Cuando yo llegué, por ejemplo, ahí me dicen, bueno, vos vas a promover crédito, aquí está esta moto y tenés que manejarla. Entonces, yo decía, ¿cómo? Hace 25 años, imagínese, hoy por hoy ves más mujeres en moto. Entonces, ¿qué dije yo? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero hacer esto. Quiero contribuir a mi país. Me gusta lo que hace esta institución. Entonces, ¿qué hice? Aprender a manejar moto. Meterme a eso. Y rodearme de gente, digamos, que me apoyara también. Dentro del mismo equipo. Pues, aprender cosas nuevas. Y colaborar, trabajo en equipo. Y esa, pues, es la parte. Entonces, pero hoy por hoy en FDL esa parte, digamos, se ha superado bastante. Ya no te digo que no hay sus situaciones específicas. Sí la hay. Tenemos retos todavía. Tenemos cosas en las que tenemos que trabajar duro. Pero sí, pues, hemos avanzado bastante. Hay muchas más mujeres en moto, dice. Pero también hay mujeres manejando taxis. Mujeres manejando bus. Mujeres haciendo boxeo. Más ahora, sí. Y sin embargo, ¿crees, María Eugenia, que el sistema educativo está empoderando a las mujeres para lograr romper esas brechas o en realidad está reforzando el círculo de la desigualdad entre hombres y mujeres? Mira, al final, como te decía desde un principio, tiene que haber un cambio de las políticas que tenemos en nuestro país. Tiene que haber esa diferenciación entre mujeres y hombres, porque al final el desarrollo y el crecimiento no es el mismo. Tenemos cada uno de diferentes habilidades que hay que explotarlas para poder aprovecharlas y hacer crecer nuestro país. Entonces, a nivel educativo, creo yo que hemos venido cambiando el chip. Y eso es mucho por la globalización, es mucho por el impacto internacional, por el impacto de las noticias, de las leyes que se aprueban. Pero todavía nos falta, todavía hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando, empoderando a estas mujeres, a estas maestras. Capacitándolas. Capacitándolas para que desde la familia, y no solo en la escuela, sino en la casa también. Desde la familia, que el niño y la niña laven los platos, que el niño y la niña aprendan a cocinar. Que al final, como madre, eduquemos a nuestros hijos por igual y démosle las herramientas, démosle el espacio para que ellos puedan desarrollarse como más les nazca. En el sector productivo, cuando ustedes le dan un crédito a una mujer, ya sea por la producción agrícola, perdón, o por comercio, o por emprendedor, exactamente. ¿Qué tipo de acompañamiento le dan? Porque no basta con dar el dinero a una empresaria o a un empresario, si no necesitan también conocimiento técnico, apoyo técnico. Y una de las grandes críticas que se ha hecho, por ejemplo, el sector gubernamental, cuando entrega ayuda, pero no le da continuidad con asesoría técnica. Sí, bueno, aquí nosotros tenemos una alianza estratégica con NITLA PAN, que ellos nos apoyan o compramos el servicio de asistencia técnica y capacitación. Entonces, cada año se hace un programa, digamos, de talleres o capacitaciones que se van a realizar en función, por supuesto, de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, si es café tiene sus temas, si es ganadería tiene sus temas, si es la parte de comercio también hay temas específicos. Entonces, hay un acompañamiento ahí a través de la asistencia técnica y capacitación a las mujeres, con temas específicos. Entonces, eso contribuye mucho a que la mujer también aprenda a manejar el crédito. Ahorita, casualmente, tenemos todo un tema que queremos desarrollar, que es educación financiera. Y eso lo vamos a hacer no solo para nuestras clientas, mujeres, sino que también, decimos nosotros, los clientes internos, o sea, nosotros los colaboradores. Porque aunque trabajemos con crédito, muchos no manejamos muy bien las finanzas. Y hasta las finanzas personales también. Es que a eso me refiero, ya, las finanzas personales. Entonces, queremos trabajar el tema de educación financiera. Les he preguntado a ustedes qué se debe hacer para que las mujeres puedan romper esta brecha, para una mayor igualdad, para romper la brecha salarial. Pero, ¿qué debemos hacer los hombres? A ver, al final esto es una lucha en conjunto. Al final, si yo estoy hablando de cambiar políticas públicas, estoy hablando de un espacio donde hay hombres y mujeres. Estoy hablando de que la empresa privada promueva en sus estatutos, incluir a la mujer, es un espacio donde están hombres y mujeres. Entonces, al final, creo yo que, primero, fundamental es la educación, que todos nos eduquemos en el hecho de, a ver, el empoderamiento de la mujer, educar a la mujer, darle el espacio, desde que uno está educando a su hijo. Eso es fundamental. Y lo otro, al final, quitémonos las barreras, quitémonos el miedo, los hombres y las mujeres. Y crezcamos en conjunto. Está comprobado que una empresa liderada por un hombre y una mujer tiene un crecimiento mucho más alto que al final cuando está uno solo. Entonces, esto tiene que ser una lucha en conjunto. Ustedes como hombres, quitémonos los tabúes, quitémonos aquello de esto solo es tuyo, este problema es tuyo. Yo creo que es importante, digamos, que ustedes como hombres en el hogar, porque desde ahí empieza. Y yo creo que ahí es donde pueden trabajar y contribuir mucho a que sea una sociedad diferente. ¿Cómo? Educando a los hijos por igual, o sea, con igualdad. Y yo creo que eso va a contribuir mucho en la sociedad, ¿ya? Entonces, tenemos que ir rompiendo esos esquemas de diferenciar hombres y mujeres en el hogar. Desde ahí empieza. Bueno, ahí se forman los valores, los principios, ¿ya? Después viene la escuela, pero ¿dónde se origina todo? En el hogar, ¿ya? Entonces, tanto hombres como mujeres debemos de contribuir desde ahí, creo yo. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias. Bueno, es genial por estar con nosotros aquí en el programa. Con gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!